¿A qué me permite eso? ¿A qué me permite eso? Esto es ilegal No, eso no es ilegal, mi amor ¿Por qué? Porque nosotros no podemos aceitarlo eso ¿Quién es? ¿Qué tú eres? ¿Tú sabes que yo soy? ¿Por qué eres de la macarilla para yo saber que tú eres? No, tú sabes que yo soy Eso es ilegal Entonces, hoy no soy nadie porque lo estoy grabando a ellos Y cuando ustedes tienen huelga de médico, ahí soy gente, ¿verdad? No, 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 no lo grabe eso Es un paciente con problemas psiquiátricos Ella me lo dijo Escúchame, escúchame Ella me dijo que tiene problemas psiquiátricos, no coronavirus Yo lo dije Porque ella me dio a mí que lo grabara Nosotros de mosquitos de la 12 Tú es Ella me dijo a mí que no es coronavirus Yo lo apliqué ¿Por qué no? ¿Qué es que ahora no viene en el coronavirus? Por eso lo estoy diciendo Que no puedo leer una cosa con la otra Ajá Si tú te estás poniendo que lo grabe Es porque la gente ha pasado otra cosa ¿Qué? Y estoy grabando en vivo, mi amor No me importa ¿Qué? No lo han entendido Desde afuera de la 12 Y no lo han entendido Pero ya no entraron para allá Lo medicaron No, no le vieron los resultados No, no le vieron los resultados Si, para no lo puedo Mi amor Usted es primera Y usted también ¿Y qué dice en los estatutos Un retugio? Ningún ¿Cada cuántas horas? Usted no puede decir Pero usted no puede decir Que el medicamento voy adentro No, mi amor Si tú lo medicaste ¿Cómo lo van a medicar de nuevo? Por el gobierno de los medicamentos Sin embargo, yo te traje a ti Yo te traje a ti Yo voy a hacer pan Por ejemplo, lo voy a llevar Claro Porque esto Tú me refueres Mira, tú te diciendo a mí Que le pongo un rebote De medicamentos Segutoría a ti Que tú no vas Claro, porque usted me está hablando ¿Tú quieres que lo metiste? Si tú lo medicaste Es que él lo tienes que estar grabando Porque ese es un periodista Un periodista de papapillas ¿Qué es lo que está grabando? Me haga lo que él quiere Mi amor, lo que pasa Oye, mira Mira Oye Somos malos ahora Pero cuando ellos tienen Cuando ellos tienen juega Nos llaman de nada a nosotros Ahora somos malos nosotros Los periodistas Mira Cuando tú quieras Espérate, mi amor Cuando tú quieras No vamos al escenario Que tú quieras Mujer, pero es que Deja de tu amenaza Oye, esta mujer ¿Tú estás como loca? No, lo que tú quieras No, lo que tú estás tú Deja de tu amenaza Mujer, echa para allá No, echa tú Y no me pongas la mano ¿Tú sabes quién yo soy? Yo te conozco Y tú me conoces a mí también Somos todos aquí Oye, esta mujer Esta mujer está como loca Mira, mi amor Si a él no lo medicaron Cuando estaba tierra Porque ellos le habían puesto algo Y no le puedo poner Una cosa por otra Y no te preocupes Que lo que tú grabes Yo como quiero Estoy aquí para mentirle No sé qué problema Si está hecho como quieras Si está grabando demás Es en vivo Gracias te digo que es en vivo Y este mundo lo está viendo Me busca como tú quieras Me busca como tú quieras Repuestro de esta costilla Gracias, mi amor Te quiero Repuestro que está hecho como quieras Gracias Gracias Por qué no vamos Entonces Cuando yo empecé a grabar Ya viene Porque no vino antes Desde las doce y media Estamos aquí Habla, ven, ven ya ven Tenete, ven Porque ella no me Margari como hablador de salud eso es lo que ya está legando no lo que se regó porque no lo que recibe entonces yo le dije a ella como la esposa que sí que grabara entonces ya vienes y me dijo también soltó suerte yo estoy grabando en vivo tú sabes